Siempre quedo rezagado, mi movida va así A merced de las estrellas, donde te conocí No eras una de ellas, eras parecida a mi Apurabas las botellas, como me gusta a mi Al margen de lo cotidiano, eras distinta así Justo lo que necesito, compañía y partir Un vuelo sideral, un viaje sin final Más allá de la luna, muy cerquita del sol Nos desintegraremos, en un gozo mayor De lo que te imaginas, un flechazo de amor Y un flechazo de amor, me recorre la espalda Siénteme, siéntelo, simplemente di que sí Ahora vuela como yo, a velocidad luz Todo viene hacia mí, me he quedado quieto Siempre quedo rezagado, mi movida va así A merced de las estrellas, donde te conocí No eras una de ellas, eras parecida a mi Apurabas las botellas, como me gusta a mi Al margen de lo cotidiano, eras distinta así Justo lo necesario, compañía y partir Un viaje ultrasonico, me adelanto al tiempo Puedo ver con asombro, mi viaje ni muerto Yo con nitidez, y antes de contar diez Llegamos al destino, es el mismo camino Y empezar otra vez Llegamos al destino, es el mismo camino